¡Ay! ¡Y puro Sinaloa! ¡Seguro que sí, señores! Desde mi abuelto vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque les ciflo y se paran Si las aviento el sombrero, ya verán cómo reparan a ya, ya ¡Ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me sigan la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y arriba las mujeres! ¡Uh! ¡Eso! Me dicen enamorada, pero de eso nada tengo Y todos me dicen la negra, la grita pero con suerte Porque si me supe un gallo, no me le rajo la muerte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me sigan la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Suelen en el Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una que ande sola, que no tenga marido Pa' no ser comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me sigan la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué gracia!